Bien, y este es el atuendo del viajero que podemos conseguir para Jin. Hola chicos y bienvenidos una vez más por acá, yo soy Figuo, ahorita nos encontramos en la zona de base de sobrevivientes, después de toda la invasión mongol que ha habido acá en la isla de Tushima, y es que quiero mostrarles otra ubicación muy importante que tenemos acá en el mapa, y es que, esperen si para ver esta vista porque está buenísimo chicos, o sea, para los que tengan el juego, y los que no igual, vale la pena muchísimo admirar la imagen gráfica que le hicieron a este juego, pero en fin, para no cansarlos, sigo con la ubicación, y es que nos encontramos la base aquí, es la zona que hemos marcado, dentro de poco se la voy a mostrar en el mapa, y es que aquí tenemos como a un comerciante o a un mercader, y es que al hablar con esta persona, nos va a hacer entrega de ese atuendo que les menciono, que es el atuendo del viajante, o del viajero, y es que va muy bien, porque pucha, todo lo que nos regalen en el juego, pues bienvenido sea, entonces nada más tiene que venir a esta ubicación y hablar con esta persona, igual me gustaría rescatar que él tiene muchísimas cosas a la venta, claro, todavía no he entendido un poquito bien el tema del dinero y toda esta cuestión, pero tiene espadas, tiene diferentes diseños de katanas, en los estuches más que todo, tiene diferentes colores de tela para poder vestir a nuestro personaje, tiene máscaras, tiene muchísimas otras cosas que dentro de poco les voy a mostrar, ahí ya nos da el atuendo del viajero, la verdad va súper súper bien, y podemos equipárnoslo sin ningún problema, es el mercader, entonces ahí tenemos diferentes diseños de espadas, diferentes tintes también, ahí hago como un repaso rápido, de hecho lo nuevo ni me lo quitan, porque lo que estaba buscando era en dónde podía equiparme yo el atuendo de viajero, aquí tenemos diferentes bandas que la verdad van súper súper bien, aquí les muestro un poquito los diseños de las espadas, me gusta mucho el último, creo que es, bueno ese blanco está buenísimo, porque hay una película creo en donde sale un samurái de las rosas y tiene una espada blanca que luce un montón, entonces aquí tenemos los diferentes tipos de armaduras y pues ahí los iremos desbloqueando conforme vayamos avanzando la historia y tengamos los objetos, entonces el mercader puede modificarnos las prendas, la ubicación de este personaje es este en el mapa, ahí les muestro, les abro un poquito el mapa para que puedan ubicarse sin ningún problema, ahí nada más le ponen pausa al video y le llegan súper súper bien, si ven no he hecho las misiones todavía, porque me he centrado un poquito en explorar el mapa y ver qué cosillas me encuentro, para después ya meterle muchísimo más tiempo a lo que son las misiones, entonces chicos, el atuendo no es así sobresaliente la verdad, sino que es un atuendo muy sencillo, pero es regalado, igual está súper bien que lo tengamos, porque algo debe contar en el porcentaje del juego, entonces va bastante bien, entonces chicos, espero que les haya gustado, espero que les esté gustando muchísimo esta sección que estamos haciendo de trucos y secretos, cositas coleccionables y todo lo que podamos encontrar de Ghost of Tsushima, que estamos trayendo en el canal, espero que realmente les sea de provecho, que les guste, y pues nada chicos, si les gustó pues un pulgar arriba me ayuda muchísimo, un comentario me encanta leerlo, si no es nuevo en el canal, pues suscríbanse, que es completamente gratis, si les gustó el video, pues compártanlo con sus amigos, si no les gustó pues también, y nos vemos en el siguiente video chicos, hasta luego.